Hola artistas digitales, el día de hoy vamos a, como habrán visto en la miniatura, continuar con la revisión de los productos de iVox. Ustedes recordarán este cargador portátil chiquitito que claro, cuando lo compré no se veía así con stickers. Es más, era un poco felpudo, pero ahora ya lo terminé limpiando completamente con thinner y ya es un plástico duro. Pero me daba una carga y media a un iPhone 14 Pro. Me parece que está bien, pero podría mejorar esa carga. Por suerte iVox mejora la apuesta y nos saca el M10W HTC, otro producto con nombre con mucho enganche que nos promete esta vez no solamente 5000 mAh, sino 10.000 mAh con los que vamos a poder realizar la carga de nuestros equipos de Apple o otros compatibles con carga inalámbrica, carga magnética. Nos vemos después de la intro para revisar la caja, hacer un unboxing y ver que tan bueno es este producto, si vale la pena dar el salto a esta nueva versión, nueva generación. Mucha gente me estará preguntando qué onda con esta marca iVox y de dónde la he sacado. La venden en Coolbox, pueden adquirirlo y el precio de este modelo sí es más elevado. A diferencia de esta versión que estaba a 89 soles, ahorita lo he visto en tiendas en 99 soles y una promo de paga 130 y te dan un case con carga magnética. O sea, acompañas tu compra. Una compra lógica, a decir verdad. Pero esta versión estaba 180, la están dejando en 169. Voy a poner el precio ahorita en pantalla para que vean la tienda de Coolbox, pero recuerden que estos precios siempre están cambiando. Si la crisis sociopolítica continúa en mi país, tal vez suba de precio o tal vez baje. No lo sabemos. La caja es bastante sencilla. Tiene aquí una ilustración del modelo de iVox, que ahora se ve como traslúcido. Bueno, tiene pues la carga magnética más expuesta. No se afirma que es de 10.000 mAh. El nombre, que ya les he mencionado, M10WHT, que creo que es M10 White, porque hay una versión M10BLA que es la versión Black. Acá, logo de iVox. Acá, características técnicas, donde le he comprado en Coolbox. Y ahí pueden ver la capacidad, que es de 100.000 mAh, que la entrada es tipo C, gracias a Dios. Las salidas inalámbricas hasta 15W. La carga tipo C y el USB tipo A que incluyen en caja. Las dimensiones, peso. Dice ligero, pero a mí me parece un poco pesadito. Y es compatible a partir del iPhone 12 hasta el 14 Pro Max. Y yo imagino que también con el 15. Me gustaría tener el 15 ahorita a mano, para probarlo, pero les comentaré durante el proceso del video. Y incluye un cable C de 30 centímetros, eh. Vamos a ver si eso es verdad, porque la última vez nos dieron cualquier cosa. Y me alegra que sea tipo C, porque en la versión anterior, que es una... No quiero decir copia. Parecido modelo a el cargador oficial de Apple. Venía con una carga Lightning. Y lo detesté bastante, pero me ha servido y me ha salvado la vida muchas veces. Bueno, vamos a abrirlo. La diferencia de las cosas de Apple, este tiene un plástico. Un plástico que rodea toda la caja. Listo. Y ahora solamente bastaría con retirar la pestaña de aquí. Jalar eso de acá. Y vemos que adentro tiene una huevera de plástico negra que está puesta al revés. Usualmente las hueveras de plástico negra quiere decir que son de material reciclado. Al menos yo recuerdo eso en mis clases de Derecho Medio Ambiental. Podría ser equivocado. El cable, que es de 30 centímetros, vamos a ver. No. Esto no son 30 centímetros. Seguro que dice 30 centímetros. Es de 30 cm, ¿no? Esos son centímetros. Bueno. Y finalmente tenemos aquí el iVox. Que van a ver que tiene algo más acá atrás, que es muy interesante. Y el manual. Total tenemos manual, iVox, cable y tu respectivo alambre para que lo puedas volver a guardar si así lo deseas. Vamos a ver el manual ahora rápidamente. No hay mucho que ver más que especificaciones técnicas. Muy bien. El manual, como pueden ver, es solamente esta tira. Básicamente las instrucciones, o al menos la parte que nos interesa, es cómo se usa. Y claro, el hecho de que tiene garantía. En el apartado de cómo se usa, nos indica que el Power Bank se carga solo mediante la entrada de Lightning. ¿Qué? Pues si esto tiene USB-C. La luz naranja indica al menos de 48%. Y luz verde más de 80% en adelante. Y bueno, más allá de esas instrucciones un poco erráticas. Porque nos habla de Lightning aquí y acá nos habla de que tiene USB-C. No veo que haya muchas más cosas que revisar. Ahora sí. Algo que me interesa es que el Power Bank tiene una protección contra cortocircuitos. Pero ya tengo mis dudas, teniendo en cuenta que esas instrucciones parece que son genéricas para todos los Power Bank con MagSafe. Evite la luz solar directa. Guarda el ambiente seco. No lo deje con los niños. No desmonte el producto. Bueno. Cosas clásicas. Ahora hagamos la revelación del cargador alámbrico MagSafe. Lo sacamos de esta bolsa de plástico. Y podemos ver que es considerablemente grande. Es como un pequeño... Es como un iPod. Podemos sacar esto de acá. Y recomiendo que lo saques ya. No porque no quiero que dañes tu producto rápidamente. Sino porque a veces tener los plásticos hacen que caliente más rápido. Y eso es algo que quiero probar. La calentura de este producto. Veo acá que tiene en la parte de atrás una estructura que parece ser cuero. Puede ser cuero sintético. Y cuando yo le doy este movimiento se vuelve un stand. Uy que bello eh. No un stand de los yoyos. Sino un stand para parar el equipo. Ojo al dato. En este caso recomendaría la versión negra entonces. Porque esto acá se va a manchar terriblemente. Especialmente en mi mesa que la más limpia del mercado no es. Ahora. Acá atrás. ¿Qué tenemos? Un cargador A y un cargador USB-C. Voy a confirmarlo. A ver. Sí. Ojo. El cargador USB-C. Muy seguro. Lo personal no es. Oye. Qué raro. Entra hasta ahí nomás. O yo. O yo. Ah. Ok. Mil disculpas. Pueden ver que el cargador entra casi casi completamente. Hace clic. De tal manera que es más difícil retirarlo. Pero sí queda una pequeña abertura. Uy. Y se mueve un poco ese conector eh. Espero que no nos dé problemas a largo plazo. Con temas de que se termina soltando o desoldando. Es que el conector USB-C. Y hay que abrirlo y volverlo a enchufar. Porque abrirlo lo veo bien complicado. La textura es también muy parecida a cuando me llegó este. O sea como si tuviera una gomosidad encima. Y esto si le cae un poquito de thinner. Olvídate. Va a comenzar a pelarse. Y luego tiene el USB-A. Supongo que para enchufar otro equipo y cargarlo de manera tradicional. Y aquí una grilla de luces LED. Que al presionar el botón que tengo aquí hacia la derecha. Debería darme un porcentaje de jugo disponible. Pero es probable que esté completamente muerto esto ahorita. Así que hay que darle carga. Se me vienen varias ideas a la cabeza con esto eh. Bueno vamos a ponerlo a prueba ahora. En estos momentos estoy grabando con un iPhone 13 normal. Porque bueno. El Samsung Galaxy S21 está con poca batería. Tiene 23% digo. Pero fuera de eso este equipo graba hace unos 5 minutos y ya se le acabó la pila. Vamos a sacar la billetera que ya hemos reseñado. Y lo van a poder ver aquí arribita. Ahí, 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 ahí. Es una billetera del chino de Maxis. Pero muy buena. Y me ha acompañado por mucho tiempo. Y ven este anillo que tiene este case transparente del chino. Que también hemos revisado y van a poder ver aquí arribita. Pues estos dos se tienen que tocar. El anillo. Dos anillos entre ambos equipos. Y esta línea de acá. Esta línea no es primordial para la carga. Pero si ayuda a que se mantenga estable. Para hacer esto más tranquilo. Lo voy a poner esto ahí abajo. Y el celular se va a colocar encima. Y ven que ya se agarró. Y queda de esta manera. Sobresale considerablemente el cargador. Al menos en la versión 14 Pro normal. No sé si en la 14 Pro Max esto quedaría mejor. Pero supongo que esto queda así. Porque la idea es que lo uses de la siguiente manera. El escenario en el que Apple quiere que uses. Bueno Apple no. En este caso iVox. Quiere que uses este cargador. Es que tú llegues del trabajo. Y pongas tu teléfono. Ahí. De esa manera carga. Y si tú tienes la versión Pro. Incluso entraría en el modo reposo. Y vas a tener acá tu calendario. Y tu reloj. Tienes joyitas. Y se ve bastante bien. Y me gusta como queda. Vamos a darle un poco de jugo. Y de paso hablar de temas de batería. De la batería. Para dejar las dudas a un costado. Para realizar la carga de este tipo de equipos. Es bastante sencillo. Solamente vamos a poner esto así. Para que esté recostado. Y con un cable USB-C. Conectado a tu toma corriente. Ya sea de tu celular. Ya sea de. Por ejemplo yo tengo. Ese super hiper ultra cargador. De la marca TeraWeb. Con un procesador Qualcomm 3.0. Que vas a poder ver la reseña. Ahí arribita también. Lo voy a cargar. Pero te aviso. Las cargas que realices con cargadores super poderosos. Deben ser controladas. A fin de no quemar el equipo. Al momento de darle uso continuo. O cargas continuas. Ahí pueden ver como hay una luz verde. Y está brillando la primera luz de color blanco. Cuando todas las luces se completen. Quiere decir que ya tienes una carga terminada. Vamos a darle entonces un rato a que esto cargue. Y a ver que tan bien funciona. Porque lo que nos interesa saber. Es que el dispersor de calor sea lo suficientemente bueno. Para evitar que se caliente el iPhone. O el equipo que vayas a cargar. Por ejemplo. Aprovechando que ya estamos aquí. ¿Puedo cargar mi iPhone a través de cargar esto? Pongámoslo a prueba. Pues como yo lo veo. No hay carga. Y tampoco podría ponerlo de pie mientras carga. Tal vez así. Pero no. No se transfiere energía. Presiona el botón. Pero tampoco. Vamos a desenchufarlo ahora. A ver si con ese poco jugo que tiene. Hay algo que transferir. No. Vamos a darle más tiempo. Hace toda una animación cuando se comienza a cargar. Muy bien. Ya se acabó de cargar el M10 White. O el iVox. Batería. Bueno. El cargador magnético de iVox. Al menos esta nueva versión. Y luego de cargar. Dejó de calentar. Me alegra mucho de eso. Llegó a acabar de cargar a eso de las 8. 8 y media. O sea que una carga completa estaría durando algo de casi 3 horas. Ahorita son las 9 y 39 de la noche. Ya estoy llenándome de las noticias de los dominicales. Y qué cosa ha hecho nuestra casta política desagradable. Y la carga del equipo está al 100. Presiona este botón de acá. Y ahí pueden ver que está completamente cargada las 3 lucecitas. Y como les digo. Dejó de calentar. Y eso quiso decir que ya está cargado. Ahora. Vamos a ponerlo a prueba. Y poner tu iPhone ahí. Comienza a cargar. Y incluso inmediatamente entra en el modo Standby. O en el modo Mesa de Noche. Es una de mis cosas favoritas del iPhone en general. Yo no sé leer muy bien esto. Así que ponlo ahí nomás. No hay reloj. No hay reloj normal. No hay reloj de los relojes. Barcomar. Bueno. Opciones tengo. En fin. La cantidad de carga que te puede dar uno de estos. Aquí sí llegamos casi a las 4 cargas. Incluso a veces lo supera. Depende mucho de la temperatura también. Y ahora el calorcito que emite mientras está cargando. Sí pues es. Hay calor. Hay calor en la zona baja. Pero yo siento que es más administrable. Que el calor que emite la esferita tradicional de carga. Y la versión anterior. Que sí llegaba a ponerse considerablemente caliente. Especialmente si lo metes al bolsillo. Ahora. Yo dudo mucho que esta versión sea para meter al bolsillo. Porque incluye un extra. Que me pareció interesante. Y ahorita vamos a ver. Muy bien. Aquí tenemos el iPhone 15 Pro Max. Ese que tiene USB-C. Y la isla dinámica es más larga. Y ahí está nuestro cargador inalámbrico. Vamos a ver si lo de la caja es verdad. Y no son compatibles o sí. A ver. Como ven. Es compatible. Incluso ya me activó de frente el modo espera. Ya. Entonces. Yo agarro. Por ejemplo. Este cable USB-C. Y conecto. Aquí en la parte de abajo. De mi cargador. Y puedo. Cargar otras cositas. Como algo muy humilde. Como un iPad mini. O puedes cargar lo que se te da la gana. Siempre y cuando tu cable de transferencia sea. Aceptablemente rápido. Y claro. No superir la cantidad. Ahí está cargando. Ahí ven que está cargando. Dice que lo ha detectado con un accesorio. Vamos a entrar y ver. Qué me dice al respecto. No me dice nada. Pero ahí está cargando el iPad. Y lo va a cargar con. O sea tranquilidad. Nada del otro mundo. Igual formas. Yo lo saco. Y digamos que yo llevo mi equipo. Mi teléfono. Y necesito llevar mis micrófonos. También. Lo enchufo por USB-C. Y comienza a cargar. Mi equipo de micrófonos. La Valier. Para hacer entrevistas. Entonces aquí. Yo ya tengo un equipo completo. Batería. Y stand. Mi teléfono. Y mis micrófonos. Todos se cargan. Por el mismo cable. Claro que si a Apple. Se le hubiera ocurrido. Poner USB-C al iPhone antes. Todos seríamos más felices. ¿Verdad Apple? Gracias. Si no lo pea otra vez. Y espero que Estados Unidos. Te aplique la misma ley. La única pega que le encuentro hasta ahorita. El calor es normal. Pero el tema este de acá. La verdad es que se percude bastante rápido. Especialmente una mesa toda azquere como la mía. Yo recomendaría que te compres. O sea. Si lo vas a usar mucho de esta manera. Y probablemente esa sea la principal razón por el que lo compres. Vayas por la versión negro. A menos que veas en la casa de Apple. Todas tus cosas son del ecosistema Apple. Tienes a alguien que te limpie regularmente la mesa. Y no trabajas para el estado. Entonces si vives en un ambiente así limpio, pulcro y próspero. Usar uno de estos. Podría ser una experiencia menos desgastante visualmente. Pero fuera de eso. Me parece que es un equipo competente y muy bueno. Vamos con las conclusiones. Aunque realmente no hay mucho más que decir. Que esto está genial ¿no? Pero de todas maneras tengo que hacer conclusiones. Principalmente porque tengo que agradecer a toda la agendita. Que está apareciendo ahorita aquí a mi lado de pantalla. Y mientras van apareciendo voy a comentarles. Que este cargador me parece un salto evolutivo considerablemente alto. Y mucho más práctico que la versión anterior. Tiene más carga y tiene más features. Pero el único problema es que si es más grande. Es un blocón considerablemente grueso. El cual pierde cierta transportabilidad. Cierta pocketabilidad que tenía en la versión anterior. Se aleja muchísimo de lo que Apple quería hacer con su cargador MagSafe portátil tradicional. Para hacer algo más. Yo diría competente, práctico y tener un bonito stand en tu mesa de trabajo. En tu mesa de noche. Desde luego siento que este modelo ha sido diseñado. Pensando más en las versiones Pro Max. Que son las más grandes. Y no en la versión Mini. Ni hablar del iPhone 13 hasta el 13 o iPhone Mini. O de las versiones Pro normal del iPhone. Incluso del iPhone Plus. Que es el iPhone normal. Pero más grande. También este equipo se pega. Y quedaría bastante bien. Y seguiría siendo portátil. El imán es muy fuerte. Así que no se te va a caer. Pero de igual forma yo recomiendo que uses un case que tenga MagSafe. O MagCharge. O carga magnética. Con la que no se te vaya a caer el cargador al momento de transportarlo contigo. Y el extra de que puedas cargar otros equipos con este. Pues, uh, bacán. Así que sin nada más cargar. Yo soy Ken Skyfall. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Dejar tu pulgar en alto. Suscribirte. Y la campanita para no perderte el próximo video. Si quieres realizar donaciones. A continuación estás viendo en pantalla. Nuestras cuentas bancarias. Todas en soles y dólares. Nuestros QR. Donde puedes realizar Yape. Plink. O Agora. Y finalmente nuestro PayPal. Y también recuerda. Que tanto como PayPal. También tenemos Pioneer. Así que no hay excusas para no aportar a este canal. Y seguir trayéndote joyitas de este tipo. Para que tengas tu ecosistema de Apple más completo. Ya sea con productos de la misma marca como otros que no lo son. Pero, ¿qué te ofrecen? Yo diría cosas extra por menos precio. El verdadero calidad precio en cuestiones de MagSafe está en iVox. Es una pena que el producto anterior que reseñé de iVox. Que voy a ponerles aquí arribita. Es la base de carga de iVox. Que siento que se calienta mucho. Te da peros con ciertos relojes. Pero bueno, es funcional. Y abajo una colección de cargadores y sistemas relacionados a equipos portátiles. Los veo en el siguiente video. Y recuerden. Nunca dejen de ser creativos. Bye.